El miércoles 1 de enero a las 3 de la tarde comenzarán los actos de posesión de Víctor Alfonso Álvarez Mejía como alcalde de Cartago para el periodo 2020-2023. Una misa, la ceremonia de posesión oficial y la posterior instalación del nuevo consejo hacen parte de los actos que comprende la ceremonia a la que están invitados todos los cartagüeños. Por ahora a la opinión pública, le manifiesto la gran invitación para que nos acompañen a partir de las 3 de la tarde en una gran homilía en la catedral donde queremos que el señor obispo, estaremos en conversación con él para que nos den esta misa de empezar a tener con pie derecho y convocar también a la cristiandad de la ciudad para que iniciemos un gobierno. Segundo, a partir de las 4 de la tarde en el CAM, en la Alcaldía Municipal vamos a tener el espacio de posesión del alcalde y su gabinete y su secretario de despacho y luego la instalación que va a ser después de las 5 de la tarde del Honorable Consejo Municipal. La misa que será oficiada por el obispo Monseñor José Alejandro Castaño Arbeláez será la oportunidad para agradecerle al creador el triunfo en la campaña y encomendarle que lo guíe en los 4 años de su mandato. Nosotros tuvimos grandes momentos difíciles en nuestra campaña por eso con fe, con devoción nos aferramos en esa fe que íbamos a ganar, que íbamos a tener el respaldo espiritual y gracias a Dios y a la voluntad del pueblo cartagüeño y Víctor Álvarez es el alcalde de la ciudad de Cartagüe. Todos están invitados, incluidos quienes pertenecen a otras congregaciones religiosas. Está creada ya una política pública sobre lo que corresponde a la mesa que convergen todas las denominaciones religiosas. Allí nosotros somos respetuosos de ese principio constitucional de la libertad de credo, la libertad religiosa. Nosotros, aparte de la misa, estamos invitando a las iglesias cristianas, a todos los amigos que convergen en fe para que nos acompañen a las 4 de la tarde, para que aparte de la posición, oren por nosotros, nos acompañen con la mejor energía, con la mejor disposición para que este sea un excelente gobierno, un excelente gobierno que tenga toda la buena disposición de proyectar las mejores acciones en beneficio de cada uno del pueblo cartagüeño, de los más humildes, de los más desfavorecidos y sobre todo para que nuestra ciudad siga adelante por la vía del progreso para que sea grande y linda como Cartagüe. El burgo maestro electo dijo que esta misma semana comenzará a revelar los nombres de quienes lo acompañarán en su gabinete. Estaremos dándole a conocer a usted, William, a NBC y a todos los amigos, los amigos que van a empezar a ir conformando. El gabinete del gobierno es contigo, Cartagüe. Uno de los objetivos, una vez inicie su mandato, es la unión de todos los alcaldes del norte para que juntos puedan lograr gestionar proyectos comunes para la región. Primero vamos a reactivar la asociación de alcaldes del norte del Valle del Cauca de municipios del norte del Valle del Cauca. Nos corresponde trabajar asuntos de región, nos corresponde trabajar asuntos que tienen que ver con los territorios limítrofes y sobre todo ayudar que esta región del norte del Valle del Cauca sea líder. Por supuesto que venga inversión del gobierno departamental y nacional sobre este norte del Valle del Cauca que tanto lo reclama y lo necesita. Trabajar con honestidad y transparencia por Cartago, la promesa de Víctor Alfonso Álvarez. Víctor Álvarez, el gobierno es contigo, Cartago. Le desea a todos los cartagüeños y nortevallecaucanos, en conjunto con mi familia, una feliz Navidad, prosperidad, amor, fraternidad, que celebren en familia y que la pasen bien bueno en estas festividades. ¡Gracias!